Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nuevamente en Bonitas Radio, transmitiendo para el mundo, este es su programa preferido, que nos han hecho sus favoritos por ya un espacio cercano a dos años, repicando. Y como saben, tenemos siempre invitados que engaranan nuestro programa. Y este programa que para nosotros es un documento educativo y que también resalta lo importante de los exponentes y grupos que se dedican principalmente a un género que nosotros amamos mucho, la bomba puertorriqueña. Y estamos transmitiendo a través de nuestra página bonitaradio.com también en programas repicando en Bonitas Radio en Facebook, que ahí estamos transmitiendo en vivo para el mundo. Así que también luego pueden ver el programa a través de YouTube. Y es una experiencia para nosotros cibernética totalmente, pero a la misma vez nos ayuda no solamente a llegar a los grupos que están en Puerto Rico, pero también nos ayuda a transmitir y llegar a la diáspora, llegar a otros países y personas interesadas en conocer lo que es nuestra música, lo que son nuestros exponentes, lo que son nuestras tradiciones. Así que hoy no es la excepción. Hoy tenemos a un exponente que ha representado al país muy dignamente. Él es bailador de bomba, que es una cosa bien complicada porque se expresa cuando está bailando y hoy va a conversar. Así que hoy nos va a explicar todos esos elementos del baile, de la música, de sus experiencias, la bibliografía que ha estudiado, que ese es un punto bien importante porque por lo general las personas nos preguntan siempre, pero que yo puedo leer para conocer más de bomba y quizás uno debe leer todo tipo de trabajo porque no necesariamente tiene que ser específicamente de bomba y nos puede nutrir y hacer que crezcamos, que ese conocimiento se siga expandiendo. Así que, sin más preámbulos, hoy recibimos con mucho cariño a un hermano que hemos lidiado muchas, 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 muchas batallas, Manuel Carmona Galarza. Bienvenido, Manuel. Pues muchísimas gracias, Pablo. Antes que nada, pues muy buenos días. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar luego en el ciberespacio. Bueno, más que nada y primeramente yo quiero declarar que están con nosotros la presencia de nuestros ancestros en estos momentos, todos esos hombres y todas esas mujeres que alguna vez caminaron esta tierra, este el alborinqueño, que bailaron, que tocaron y que cantaron bomba desde hace ya siglos. Pues yo estoy declarando que en este momento la presencia de ellos aquí con nosotros, primero ellos y después nosotros. Así que ese es mi saludo. Declarado que da. Claro que sí, declarado que da. Y es bien importante porque ese legado ha seguido rindiendo frutos y pues hoy vamos a estar hablando precisamente sobre eso. Y siempre, Manuel, empezamos el programa haciendo una pregunta que para nosotros es vital, fundamental. Yo no sé si te lo han hecho antes, pero este es un buen momento. Llegó el momento. ¿Cómo tú defines bomba? Anda, pues mira, me gusta eso que tú digas de llegó el momento porque uno como bailador vive en el momento. En el momento de este paso y el otro paso y el paso que viene después, pero siempre uno vive y muere en el momento como bailador, ¿verdad? Pues a mí me gusta la pedagogía y la cuestión de la educación y me gusta dar explicaciones así, bien puntuales. Yo pienso que la bomba es varias cosas. Es un género musical puertorriqueño que se toca con barriles, con cuá, con maracas, que se canta con estructura de coro e improvisación, o sea, va antifonal, estructura antifonal, y que se baila con patrones de movimiento corporal correspondientes al ritmo específico que se esté sonando y que tiene la particularidad del piqueteo, pedido de golpe o pintar figura, como le querramos nombrar. ¿Qué es eso? Eso es la capacidad y la experiencia de cuando el bailador improvisa sus movimientos, cuando sale al bate y frente al tambor. Eso en un sentido bastante sencillo es lo que para mí es bomba. Si nos fuéramos a profundizar un poquito más, pues yo diría que etnomusicológicamente, ¿verdad? En la bomba confluyeron multiplicidad de manifestaciones culturales de diversas etnias de la madre África. Entre ellas, pues la etnia Esan, Mende, Bakongo, Temné, y de las distintas etnias que también vivieron, en lo que es actualmente la Guinea-Conakry, y lo que es el arco, donde está Sierra León, la costa de Nigeria, Benin, la República del Congo, y hasta Angola. O sea, que sobre todo es una raíz Bantú. Eso es etnomusicológicamente. Socialmente, pues yo creo que la bomba, no ya desde la historia de lo que fue, yo creo que la bomba en este momento es un elemento de convocación, de convocatoria. La bomba hoy en día convoca y está convocando a hombres, a mujeres, trabajadores, estudiantes, niños, maestros, y es de alguna manera, y desde lo político entonces, la bomba en cierto sentido nos está convocando a ser comunidad nuevamente. Y eso para mí, en este momento del 2017, me está ocupando mucho la mente. Esa idea de que la bomba nos está convocando a ser comunidad, desde el cuerpo, desde bailar, desde cantar, y desde tocar. Así que ya creo que contesté alguito. Mira, a ver, profe, yo no te saqué. Yo creo que de eso que acabas de contestar podríamos hacer el programa completo. Porque es precisamente esa visión de un exponente que no solamente se ha dedicado a la bomba, sino que ha hecho unos estudios para nutrir su conocimiento. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer todos. Conocer lo que es la práctica de la bomba, pero también nutrir ese conocimiento con otros elementos de estudio. Así que, ya después de escuchar esa definición, la pregunta obligatoria es, ¿cómo es que tú tienes ese contacto con la bomba? Y si ese contacto es el primero que tienes con esa raíz africana que todos tenemos, esa herencia africana que todos tenemos en Puerto Rico. Pues, la aventura comenzó el segundo sábado de febrero de 1994. ¿Dónde? En San Juan de Puerto Rico, específicamente en Santurce. Y dentro de Santurce, en Barrio Obrero. Y dentro de Barrio Obrero, en Playita. Con el gran maestro a quien le debo. La primera persona que me dijo, mira, nene, esto es bomba. Don Modesto Cepeda, divino maestro. Así tengo que decirlo. Yo entré a la Yupi, a Río Piedras, en el 1993, agosto del 93. Mano, y el asunto, la sangre me estaba llamando, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo que esa Navidad de 1993 vi en televisión a Cimiento Puerto Riqueño. Y pusieron, dieron el número de teléfono. Modesto dio el teléfono de Cimiento Puerto Riqueño y yo lo apunté. Para que el tiempo no iban celulares, era como teléfono de disco y la cuestión. Y yo apunté el número. Eso fue en el siglo pasado. Eso fue en el siglo pasado. En estos días cumplo 23 años en este asunto. Así que... Nos has razonado que hoy es el segundo sábado de febrero. O sea, que hoy tú cumplirías años de estar en la bomba. Sálgame, qué viaje. Casualmente, en esta entrevista. Esto no es ensayado, esto es de verdad. En esta entrevista, casualmente, es el segundo sábado. Qué viaje, ¿verdad? Mira, lo que... Ah, perdí el hilo, brother. En verdad, perdí el hilo. Como el universo conspira. Estabas hablando de que estabas en ese teléfono, anotando, ¿verdad? En los teléfonos de sí. Entonces, a ese enero, yo me acuerdo a ver, llamábamos de esto. Al número de teléfono, mano, 728-196. Me acuerdo como ahora es el teléfono de la casa, ahora todo el mundo va a llamar. Pero ese era el número, el 728-196. Y yo llamé y contestó Modesto Cepeda. Nada más y nada menos. Sí, entonces contestó Modesto. Todavía me acuerdo. Entonces acordamos y me dijo, no, y nosotros estamos de vacaciones. Vente, en cuanto puedas venir, en febrero arrancamos de nuevo con las clases. Ahí yo le caí. Y de allá para acá, me acuerdo entrar por el portón color marrón a la salita, la puerta que había como en cristal, entrar al salón donde se daban las clases. Y hasta el sol de hoy, quedé flechado para el resto de la historia. Así mismo, así fue que ese es el inicio material fue allí, así. Así como te lo estoy contando hace 23 años, hoy. Y esa era tu primera experiencia y contacto con la bomba. Sí, en detalle, sí. Sí, porque yo había, pues uno, yo soy natural de Bayamón y yo estuve en un bar, lo que le llamaban, en un bar de folclórico escolar y demás. Pero experiencias así de bomba, de barriles de bomba. En vivo. Cuá, maraca, baile y todo, todos los elementos como van. Sí, allí. Hace 23 años. Nosotros siempre tenemos esta discusión de, pensando como pedagogo, el hecho de que debe estar la bomba en el currículo educativo. Y entonces, escuchar estas experiencias precisamente nos llevan, que fue similar a la mía. Yo conocí la bomba en Escuela Superior. O sea que, o había visto como que atisbos, porque mi familia, mis papás me llevaban a Loíza, me llevaban a Santurce, actividades. Pero una enseñanza formal, pues fue Escuela Superior. Así que, nos plantea un problema en Puerto Rico de conocimiento de nuestras tradiciones, más aún cuando estas tradiciones nos transforman la vida. Definitivamente. Yo, mucho de lo que yo soy hoy en día, la multiplicidad de cosas que uno es, en mi caso, están directamente informadas porque yo soy bailador de bomba. Yo bailo bomba y eso define. Es más, yo estoy hasta casado, en parte, porque mi esposa me vio bailando bomba. O sea que se enamoró. Sí, imagínate tú. Se enamoró. No de mí, del que bailaba, pero... Pero qué bueno que después conoció al bailador. Profundizó, profundizó. Y las amistades más profundas que tengo, las experiencias, lo que son como que las experiencias existenciales, las experiencias más profundas de vida que yo me voy a llevar de este plano material, tienen que ver todas con bomba. Todas. Todas tienen que ver con bomba. Yo te puedo decir cosas que me han venido a la mente y experiencias específicas que me han venido a que me han sucedido estando en el bate y bailando. Ideas, lo que le llaman epifanías, que son así como claridades de mente que uno tiene, que le encuentre un sentido particular a las cosas. Yo las puedo identificar como que me sucedieron este día en tal batey, bailándole frente al tambor a fulano de tal. Así de importantes para mí. Tú empiezas en la escuela del doctor Modesto Cepeda, ahí en Playita, que es la estructura anterior a la que tienen hoy, que ha evolucionado diametralmente. Yo soy de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Literalmente, ya sí, oficialmente. ¿Y cómo vas desarrollando este arte de bailar bomba? Pues mira, hay un nombre que tengo que mencionar, que es sumamente importante para mí. Ese primer gran maestro que me dijo, bomba es esto, ¿verdad? Don Modesto Cepeda. Ahora bien, en el baile en particular, mi maestro, el que yo reconozco como mi maestro, y la palabra maestro escrito en letras mayúsculas todas, ¿verdad? Se llama José Antonio Calderón Pou. Nuno. By any means necessary. Que estuvo aquí, que estuvo aquí en el programa, y es bien interesante, porque aquí fue que me enteré del Antonio. Yo no sabía. José Antonio. Yo toda la vida lo conocí como Nuno. José Antonio Calderón Pou. Uno preguntaba y decía, José. Y de repente, no, José Antonio. Mirate, Antonio, pero ¿y ese Antonio dónde salió? Yo no sabía. Tiene un nombre cangrejero. Purito. Bien cangrejero. Purito. José Antonio Calderón Pou. Y, pues, una cosa que me enseñaba, mira, en términos técnicos específicos, una cosa que me enseñaban uno, recoger los pies. Empezar a bailar, saber bailar con los pies bien recogidos. Y, ¿cómo se hacía eso? Pues, los cordones de los zapatos, él me los mandaba a soltar y me amarraba los cordones, me los amarraba juntos. Los dos zapatos. Uno con el otro. Uno con el otro. Entonces, era bien fácil. Porque si te caías, lo estabas haciendo mal. O sea, que había... Es bien sencillo. Es bien sencillo. Había que tener balance. Sí, punto. A ver, María, muy interesante esta discusión. Básico, básico. Que estamos teniendo con Manuel, pero vamos a conocer más sobre Manuel, sus experiencias, su vida, sus estudios y mucho más aquí en Repicando. Así que vamos a una pausa. Veníamos, entramos, ¿verdad? Este segmento con una canción interpretada por don Rafael Cepeda. Y seguimos aquí, escuchando mucha bomba, muchas historias y muchas anécdotas en Repicando. Bonita Radio, este que les habla Pablo Luis Rivera. No se vaya nadie. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¿Qué chavienda? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet, con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en el tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Amigos. 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 Nosotros los bomberos de Borinquen, caminamos por la vida tan hermosa. Pues no sabemos hacer otra cosa que tocar una buena bomba, amigo. Amigos. Amigos. aquí en Repicando, Bonita Radio, y estamos más que contentos porque nos visita el hermano Manuel Calmona Garalsa, que está radicado en el área oeste, o sea, él vino desde el área oeste, porque quería expresar muchas cosas sobre la bomba y dar a conocer unos detalles y elementos, que de hecho hasta se puso nervioso cuando iba a venir para acá porque no es lo mismo bailar que hablar. No, no es lo mismo. Y entonces, como yo expreso eso que hago bailando, es un poquito complicado para uno, así que yo estoy más que agradecido de esta visita que nos va a nutrir de tanto conocimiento y veníamos escuchando y le mandamos un saludo a los amigos de Bomba y Ya, una canción dedicada al fenecido Ricky Soler, cantada por Leró. Martín, imagínate toda esa combinación ahí, mira para allá. No, 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 una cosa de verdad que extraordinaria y una pieza maravillosa. Y quiero mandarle también un saludo a los amigos en la diáspora, que sé que nos sintonizan especialmente a Alex Lasalle de Alma Moyó, que hoy queríamos poner una canción de él, no me dio tiempo a buscar el CD, pero le prometo que le voy a dedicar un programa donde todas las canciones van a ser del disco de Alma Moyó, porque de verdad que ese esfuerzo fue un esfuerzo bueno y que sacó un fruto maravilloso en esa música y todo lo que siempre hace Alma Moyó con un gusto exquisito. Así que, saludo a ellos. Alex Lasalle, Zambi arriba, Zambi abajo, es arriba como es abajo, Salam Aleikum. Él me va a entender. Claro que sí, claro que sí. Esto es la transmisión espiritual, ¿verdad? Que es importante, especialmente la que viene de nuestra madre África y más allá de decirlo, ¿verdad? Es conocer África y conocer sus elementos y vivírselos. Así es, así es. Bueno, y venías hablando de esas experiencias en el baile, Manuel. Sí, sí, quería decir en particular la primera canción que pusieron, ¿verdad? La de Don Rafael Cepeda. Don Rafael Cepeda es el roble mayor y otra coincidencia, en estos días en Puerto Rico florecen los robles amarillos. Así que mira para allá si todo está conectado. Arrancamos con Don Rafa. Don Rafa es el roble mayor y los robles amarillos allá donde yo vivo en Isabela, las órdenes de ustedes, pues están bien florecidos los robles amarillos. Te comentaba de Nuno, lo dije así someramente, la enseñanza, el asunto técnico, ¿verdad? De esto que él me enseñaba, son muchos más, pero ese lo recuerdo con cariño y con sudor, el asunto de que me amarraba los cordones de los zapatos y bien fácil, si me caía el piso lo estaba haciendo mal. ¿Por cuánto tiempo tenías que practicar esos pasos básicos? Al sol. Él no sacaba la parte de atrás de la escuelita al sol. Y yo te pregunto esto porque este programa lo ven muchos estudiantes y yo creo que antes de dar pasos en el género, en cualquier género que uno está aprendiendo, uno tiene que vivir las etapas. Y pues uno como maestro tiene limitaciones, mi clase dura cierto tiempo y pues ya no es como antes que uno estaba horas y horas, pero entonces el estudiante también tiene que practicar. Y yo creo que ese conocimiento y la práctica es importante en términos de que antes de poder pasar a otras etapas, tú tienes que dominar el género y eso a la misma vez como es una equivalencia de respeto. Porque yo no empiezo a coger clases de cuatro y cuando ya termina el curso básico grabo un disco de música de la montaña. No sale así, no es tan sencillo. Y con eso en mente, si lo fuese a llevar a una discusión bien técnica con respecto al baile, ¿verdad? Yo pienso que hay cuatro pasos que tú tienes que dominar. Cuatro elementos y los cuatro empiezan con P. Tú tienes que dominar la postura, tú tienes que dominar el paso, tú tienes que dominar el paseo y entonces vas al piqueteo. Esas son las cuatro P, ¿ok? Postura, paso, paseo, piquete. Y dentro de esas cuatro, moverse progresivamente dentro de las cuatro, implica en sí mismo el respeto que tú estabas hablando. ¿Y saben por qué, amigos míos, nos referimos a esto en este sentido? Hacer lo contrario y entender que tú puedes estar un mes y ya darle por ahí a lo loco, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A lo vayamón. Sí, 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 claro. Yo creo que parte del prejuicio antiguo de que esto era brincar y saltar y revolcarte por el piso. Entonces, si hubiese, si fuera a brincar y saltar y revolcarte por el piso y hacer cosas como se dicen vayamón al garete, pues ahí sí, tú más o menos mira lo que está haciendo aquel o qué sé yo y dale por ahí para abajo. Pero no, esto no es. Este género musical puertorriqueño tiene siglos, siglos de tradición y de elaboración técnica. Yo podría vivir cien años y no me van a dar los cien años de vida para pulir lo que ha sido. Me da hasta un taco hablar estas cosas. Y podría vivir cien años, un siglo y demás, y no me va a dar la vida para sintetizar lo que esta música ha sido. No te digo yo en el canto, en el baile y en el tambor. Particularmente en el baile nada más. Nunca vas a terminar de saber todo lo que se supone que se sepa para estar. Y yo creo que eso es lo mágico, que uno se mueve dentro de ese océano de conocimiento. Y te traigo este planteamiento porque yo sé que ahí, ahora mismo está hasta de moda la ejecución de la bomba. Pero entonces eso plantea también unas situaciones. Una de ellas es el hecho de que arriesgo la calidad si empiezo a crear proyectos cuando todavía no estoy listo para crearlos. Y eso afecta a su vez lo que es la ejecución de la bomba y la proyección del género. Sí, sí. Y fíjate, en ese sentido, dos cosas. En esto que estamos discutiendo, esto no es una discusión ni elitista, ni formalista, ni prejuiciada hacia que nosotros sabemos y haya ustedes que no saben. Eso no es. Y no estamos solos en el Caribe, en la Uoca de Guadalupe, en el Gimbelé de Martinica, en la tumba francesa de Cuba, se aprende dentro de un patrón pedagógico. Y hay escuelas, y hay maestros, y te tardas un montón de tiempo en aprender igual. De la Uoca en particular sé que hay libros de texto específicos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, para que tú te pulas estilísticamente y técnicamente de cómo es que se hace esto. Y yo aspiro a que en la bomba lleguemos allá también, seguramente. Para eso es que estamos trabajando. De hecho, hay hermanos en el Caribe que están pasando, ya han vivido unas experiencias que debemos nosotros estudiar y conocer, así como tú mencionas. Y de hecho, han tenido unas experiencias bien interesantes. En el caso, por ejemplo, de la Uoca, que quizás es uno de los géneros más parecidos a la bomba, ellos han tenido también un género por siglos, pero han tenido una conexión que ha sido de la tradición oral continua. En el caso de Puerto Rico, es bien particular esa conexión. ¿Tú podrías decirnos algo sobre eso? Sí, señor. Y aquí entonces, como quien dice, vamos a empezar a nadar para las boyas, para lo más profundo. Ciertamente, sí, y desde el conocimiento que nos dan las ciencias sociales, ¿verdad? Uno puede hablar de que la cadena de la tradición oral en la bomba, muchos, muchos eslabones se rompieron, se perdieron, y quizás los que quedaron ya para mitad de siglo eran o bien poquitos, y los poquitos que habían tenían bien poca visibilidad. Cuando hablamos de la mitad del siglo XX, hablamos también de ese momento donde a nivel del Estado hubo un reconocimiento hacia el género. Estamos hablando del tiempo del Instituto de Cultura puertorriqueña, el establecimiento de los ballets folclóricos y demás. Tuvo, tiene y tendrá su valor porque rescató y llevó a tarima y llevó a representación nacional y de los medios lo que era un género. Pero en los espacios, no en las tarimas, en los espacios, digamos, de convivencia, de comunidad en los distintos pueblos de la isla, ya venía quedando bien poco. Se había roto esa cadena que es distinto a lo que pasó, por ejemplo, en la UOCA. En la UOCA, de siglos, qué sé yo, dos, tres siglos atrás, se mantuvo esa tradición oral. Nosotros en Puerto Rico, yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo de los años 50 hacia acá ha sido un trabajo de rescate, de restauración, de reconstrucción y ahora mismo ya en el 2017, yo creo que es un momento ya de despegue, de despegue en un sentido de que ya hay unos trabajos y unas investigaciones, falta mucho por hacer. Hay unas investigaciones y demás, pero ya... Y es bueno. Claro, claro, innecesario. Ya se tiene, ya hay una base de conocimiento sobre la cual se trabaja, me parece a mí. Ahora mismo nosotros, en combinación a muchos otros exponentes, hemos estado indagando en esas investigaciones y nos ha planteado un asunto muy interesante, el hecho de que todavía hay unos temas que no se discuten igual. Por ejemplo, la espiritualidad, la religiosidad, que son dos cosas que la gente piensa que son lo mismo. También el hecho que estábamos conversando antes del programa de que ya que hay un estigma de que la bomba es solamente en la plantación, pero entonces qué pasó en la contraplantación, en los lugares donde estaban los cimarrones, que también hay unas prácticas y que se desvinculan de esa práctica de la plantación porque ya no tiene ciertas limitaciones o quizá tiene otros elementos para desarrollarse. ¿Qué te parece a ti todo esto que todavía está como que en desarrollo de discusiones investigativas? En este momento hay un saludo particular y en este tema me he nutrido mucho de un caballerazo que se llama Anton Cosiolet. A mí yo le digo Toñito el Colorado, ¿verdad? Así que eso es aquel de hoy. Un saludo a Anton allá en Nueva York. Seguro que sí, un abrazo, un abrazo bonso a la société, para ti. Anton y en este tema que vamos a abordar ahora ha sido mucho lo que yo he aprendido con Anton. Mira, Pablo, yo como lo veo es que a esto que nosotros le llamamos bomba hoy, la bomba es el resultado y es el efecto de un tránsito, de un proceso. Definitivamente al siglo XVIII y al siglo XIX tienen que haber confluido en Puerto Rico diversas etnias que llegaron del África. Porque muchas veces pensamos que África es como un municipio. Sí, es un continente, el segundo más grande y con una diversidad étnica muy grande y muy fuerte. Claro, entonces a Puerto Rico, al igual que fue en Cuba, quizás no tenemos el beneficio de que se haya documentado también específicamente como se documentó en Cuba y en Brasil. En Cuba, pues verdad, en La Habana, Matanza, en Brasil, en Salvador de Bahía. Quizás acá no se documentó igual, pero tienen que haber llegado representaciones, como decimos, de la etnia Esan, Edo, Mende, Bacón, Gotemné, que tenían particularidades y en lo que a mí respecta, que es el baile, que tenían manifestaciones culturales dancísticas bien particulares. Y me imagino yo que en espacios de plantación y en espacios esclavizados las manifestaban, pero las manifestaban igualmente en espacios más emancipados, en espacios donde habían negros libertos y donde habían ya mestizos. Y yo creo que a esto, a lo que le llamamos bomba hoy, es precisamente la eclosión de todas esas manifestaciones culturales que en algún momento, quizás, en una hacienda o en algún, vamos a decir, en el pueblo de Ponce, pues se bailaban, quizás no se llamaba ni bomba, quizás se llamaba, pues, Güembé, Leró, y entonces en Amayagüez había Arimué. Las distintas manifestaciones, ¿verdad?, de lo que son las expresiones que luego forman una. Pero no, no, esto está sumamente interesante. Pero tenemos que hacer una pausa, así que no pierdas el hilo, Manuel, que volvemos nuevamente con este tema aquí en Repicando por Bonitas Radio. No se vaya nadie. Hola, soy el Dr. Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una elite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme. Síganme sin participación. Síganme, no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando. Y yo creo que traducir las rojas habichuelas, pues yo por lo menos no me considero traductor de las rojas habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Candela, candela, le damos si quieres, candela, candela, le damos si quieres, candela, 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 le damos si quieres, candela, candela, le damos si quieres, candela, Y continuamos aquí en Repicando Y este segmento lo empezamos En Candela Estamos escuchando Candela Interpretada por Ibelis Bombera de corazón Saludos Ibe Saludos allá En Chicago A ella, al grupo Buya Y a todos los exponentes de Bomba En Chicago que siempre nos sintonizan Y que están haciendo una labor Maravillosa No solamente allí en Chicago En el mundo Que están pasando un frío Ahora mismito mientras tú y yo hablamos Abríguense bien mi gente Que le den Candela Interesante para seguir haciendo conexiones La canción se llama Candela Si viene la guardia Candela le damos Y estos muchachos son de Chicago De Chicago salió Don Oscar López Rivera Allí lo fueron a buscar los guardias Porque Candela le dio A favor de nosotros Que estamos aquí hoy en día Esta misma semana Don Oscar Piso a Borinquen Después de tantos años Se hizo justicia Y cuando la gente pregunta ¿Pero qué hizo Oscar López? Yo Sencillamente le digo Fue un hombre digno Punto 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 Ya Dio su cuerpo Dio su libertad En favor de la patria En favor de sus ideas De la patria Punto Que más Hombre digno Y Don Oscar es de Pepino De San Sebastián del Pepino De las velas del Pepino La punta Donde es Una Donde están las puntas Del calzo puertorriqueño Por donde pasa La cordillera de Jaicoa Que Según me dice Antón Era un foco cimarrón Que son esos focos cimarrones Que poco se discuten Claro que sí Y que hay que seguir documentando Esta es la estrategia Hay que documentar Para lograr que nuestro pueblo Empiece a amar Lo que son Amar su cultura Y se conviertan En personas dignas Seguro que sí Lo que es la colindancia Sur De Isabela Entiéndase Los barrios de Galateo Altos Arenales Altos En la colindancia Con Los barrios altos De Pepino Con los barrios Rocha Y Cuchilla De Moca Eso por ahí Era un foco Cimarrón Bien importante Mencionarlo Porque por lo general Las personas Tienden a pensar Que Que esta Cultura De herencia Africana Se refleja Mayormente En ciertos pueblos Y omiten Otros lugares Que tuvieron Su presencia Y que tuvieron Su ejecución Al enlazalle El mejor ejemplo De eso Su familia De Moca Si Cuando oiga esto Se va a mandar Como una china Claro 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 que sí Saludos a José Manuel Que anda por ahí Desde el Cabo Rojo Ah que nos está Mandando saludos Y por ahí Hay otros saludos Que luego vamos a Contestar en la página Porque imagínate Este Manuel Que muchas personas Una de las cosas Que preguntaron Es que Y seguimos con la línea Es que la gente No sabe A qué tú te dedicas Fuera de la bomba Yo soy magnate Petrolero Que bien De verdad que Por eso Por eso Es uno de los Aospiciadores del programa No bueno Yo estudié En la UPy Humanidades Bachillerato Luego entonces Me fui a la calle A hacer trabajo Artístico En comunidades Pobres Luego entonces Enloquecí Y estudié Derecho Entonces me gradué De abogado Y actualmente Funjo Soy servidor público Y a mucha honra Lo llevo Yo superviso Una oficina Que se llama La oficina De licenciamiento Del departamento De la familia Región De Aguadilla Andale saludos A mi gente A todos mis queridos Aguadillanos Mocanos Pepinianos Marieños Aguadeños Rincoeños E isabelinos Que los pongo adelante Porque ahí es que yo vivo Esos siete municipios Ahí es que yo me gano Las habichuelas El pan En el noroeste En el noroeste puertorriqueño Desde el calzo Y pasando por Aguadilla Que es la tierra De Andrés Laguer Bersedoni De lo más grande Que ha dado la bomba También Y Aguada Y Rincón Y Moca La tierra madre De los Alers También de la bomba Así que Ahí estamos Y en Isabela Los Vendrell Directito de África O sea que el estudiar Humanidades Y estudiar historia Te lleva a crear Un hábito de lectura Que a su vez Pues provoca Que puedas Tener una disciplina Para estudiar Leer Y continuar Dándole forma A ese conocimiento Si yo soy medio estofón Hay que hacerlo Por lo bajo Yo me tuve que convertir En un lector Empedernido Cuando me di cuenta Que leyendo Uno descubría No, no Hay que sentarse Y doblar el cuello Punto y se acabó No hay de otra Porque el cielo No va a caer Hay que leer Y tú me decías Manuel Tenías una línea Ahí bien interesante De cómo Pudo haberse desarrollado La dinámica de la bomba Que quizás No se llamaba bomba En un momento Porque podía ser Pues las distintas Denominaciones Que hoy conocemos Como ritmos Seis ozones De bomba Expresándose En distintas regiones Figúrese usted Imagínese Para no llevarlo Dentro del Del lugar común Siempre De que la bomba Era una cosa De negros esclavos Que ni siquiera Lo debemos nombrar así Sino de personas Esclavizadas Figúrese usted Que usted era un liberto O una liberta En el Ponce De los 1830 Bueno No había tren Siquiera Porque había Eran carretas Y pies Para caminar ¿Cuánta O qué posibilidad Ibas a tener tú De tener una comunicación De la manifestación cultural Que tú tenías En Mayagüez Bueno Por ejemplo Con la manifestación Cultural De bomba O como se llamaría En aquel momento En Loíza ¿Sabes cómo hablábamos? Como hablábamos Para empezar Para tú llegar a Loíza O tenías que atravesar Un brazo de mar Que era El río grande De Loíza O tenías que cruzar Por piñones Que era una Pared de mangle Tú sabes Ya empezando por ahí En términos de movilidad Geográfica Exacto Física Y de geografía Claro Como tú llegabas Así que yo me imagino Que tiene que haber sido Un proceso más De lo que se llama Pues Comunidades Más atomizadas Había Había una manifestación Ah Que habían cimarrones O había gente Que si tenía movimiento Pues lo tenía que haber Pero no podía ser Lo predominante No era lo predominante A mitad del siglo XIX En Puerto Rico Se estableció la ley Del bando De la gente De la gente negra El bando negro El bando negro ¿Sabes? Que menos aún El nefasto O el adulto Sí God bless his soul Pero bueno Allá él Entonces Eso me quedó ¿Viste? Yo la practiqué Esa yo la practiqué Esa yo la practiqué Sí Con eso en mente Pues yo creo que había Diversas manifestaciones Posterior a la A la abolición Pues se Se adquirió Mayor movilidad Por parte de nuestras Comunidades afrodescendientes El tren Entonces También Dio mayor movilidad Y es interesante hermano Porque mira Por ejemplo Si se conoce Esto si se conoce De las distintas etnias Del África Los Bacongos Los Bacongos Los Congos reales Como me enseñó a decir Este Antón Eran muy preciados Por su conocimiento Con los metales Y trabajaban mucho En la hacienda Trabajando con los mecanismos Con los mecanismos Con los tachos Y con demás funcionamientos De la central De ahí pasaron Muchos de ellos A trabajar En los trenes Ese tránsito Se dio Así que uno se puede imaginar Un ambiente cultural En el cual Tocadores de bombas Que trabajaron La caña Que trabajaron Los trenes Ya entonces Si tenían una movilidad Más por toda la isla Entonces Esto que conocemos Estamos hoy como bombas Y esto es yo acá Yo no tengo el doctor El doctor eres tú Yo ahí no sé tanto Pero esa es la idea O sea Nos enriquecemos De todas estas experiencias Y con eso en mente Como uno llega Sabes Esto no son Esto no son viajes míos Mirando la luna O frente al mar Si no es que Y esto es un consejo Que quiero dar Sobre todo Para los muchachos Y muchachas jóvenes Que están Empezando en este asunto Yo los 20 y pico Los dejé hace rato Y los 10 y pico Hace más todavía Que lean Hay para leer Y hay mucho en PDF No hay excusa De que no pueden llegar A la biblioteca Hay mucho en PDF Y si no pidan Pero Ese punto Es importante Porque Como tú Estructuras Tu baile Que en una medida Pues sigue los modelos De los maestros De lo que tú Veías De De documentales Visitas Etcétera Pero también Le ponen elementos De la lectura Y eso para mí Es fascinante O sea Cómo Cómo se da ese proceso De todas estas cosas Ok Vamos a recurrir ahora Un poquito aquí Dentro de la estofonería ¿Verdad? A una disciplina Humanística Que se llama La lingüística Mira Manu Tú sabes Que siempre decimos En la bomba Que la bomba Depende de improvisar La improvisación La palabra improvisación Es una palabra Que viene del latín Improvisus ¿Qué quiere decir improvisus? Improvisus quiere decir Lo que no se podía ver Venir Pero eso es una dimensión De quien lo mira De afuera Porque Eso es quizás Lo que a veces No se entiende Se improvisa Y quien mira Ve un movimiento improvisado Pero para el ejecutante Nada que ver Bastante que yo pienso En lo que yo voy a hacer En el batey Ah Que en el batey Eso se da Dinamizado Y es una cuestión De momento a momento Y que Los pasos que yo hago Esta vez en el batey No son los mismos Que pido En alguna otra ocasión Que la persona me vea Estamos Eso es un elemento De improvisación Pero En realidad Cuando uno está en el batey Es Como yo lo veo Ese es mi cuerpo Pero en ese momento Yo estoy Ese es Ese es mi pensamiento Ese cuerpo Que se está moviendo ahí Estás hablando Ese cuerpo está hablando Y es pensamiento En movimiento Y eso es una de las magias Que tiene esta música Ok Que tú estás viendo un cuerpo Y ese cuerpo que está ahí Eso en sí Es pensamiento Eso mismo Que tú estás viendo ahí En sí mismo En sí mismo Eso ahí Que tú estás viendo Tú estás viendo Pensamiento Y quizás Por eso es que Estás deslumbrante Para quien lo mira Internamente Y se dice Ah Yo tengo espontaneidad Al bailar Volvemos a la lingüística ¿Qué es espontaneidad? La espontaneidad Bien Un término Un término Que también viene del latín Que es la sua esponta La voluntad De modo que hay Hay un juego interesante Que no necesariamente Es un binomio De uno más uno Pero hay un juego Bien interesante En la bomba Entre la voluntad mía Y lo que tuve Y nunca va a ser igual Nunca lo que yo entendí Son perspectivas distintas Claro Nunca esa voluntad mía Como bailador Moviéndome Y quizás Los sentidos Que yo le quise dar Nunca van a corresponder Necesariamente Con lo que tú Mirándome de afuera A mí Vas a entender Siempre hay un momento Un diferendo Un diferendo En el sentido De que El mensaje mío Y lo que tú viste Siempre van a estar Dialogando también Y eso es Súper interesante Súper interesante Así que Vamos a hacer una pausa Y vamos al último segmento Aquí Aquí en Repicando Un programa Conducido Y producido Por este servidor Pablo Luis Rivera Y nuestra organización Restauración Cultural Así que No se vaya nadie Busca Repicando En Bonitas Radio Una vez alguien preguntó ¿Qué valor tiene la cultura Cuando la experiencia No nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial Que nos acerca a la identidad Pero sin perder la movilidad Perpetuamos las dimensiones esenciales De la vida humana Desde la entrevista Porque la cultura Es lo que queda Cuando todo se olvida Escuche Cultureate En directo A través de Bonitaradio.net O por Tuning Radio Podcast A través de la aplicación iTunes e Evox Y el canal de Bonita Radio De YouTube Llegó Tu programa deportivo Tu programa Espérate, espérate, para Ya llevamos más de un año Con esta promo Sisto Vamos a cambiar esto Aquí en el añadido Si quieres ganar dinero Apuesta con nosotros Apuesta Con nuestras predicciones Si tengo que escoger un equipo Que le va a Terminar la racha a los Warriors Mira, me voy con los Bucks De Milwaukee Apúntalo El 12 de diciembre Porque donde ponemos el ojo Ponemos la bala Sin duda alguna Yo pienso que Canelo Álvarez Por decisión Unánime En una decisión Cerrada Ya ves Esto, entrevista Y mucho más Te lo traemos aquí En el añadido Todos los lunes De 8 a 9 de la noche Por Bonita Radio En línea con tu mundo ¡Exodo! 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 Ellos se van con el Éxodo Así está difícil vivir Se van con el Éxodo Aunque no se quieren ir Difícil dejar su patria Difícil ver a un amigo sufrir Y seguimos aquí en Repicando, un saludo a los hermanos en Florida, Zona de Bombas, estamos escuchando el Éxodo, un saludito para ellos que próximamente les tenemos una sorpresa, así que les vamos a dejar saber luego esa sorpresa que tenemos con Zona de Bombas. Bueno, Manuel, lamentablemente el tiempo se está acabando y queremos, primero que vas a tener que volver porque no pudimos hablar de tus experiencias en La Bomba, que han sido muchísimas, pero nos gustaría que en estos minutos nos hablaras un poco de la bibliografía que tú consultaste, alguna de la bibliografía, que has consultado para enriquecer tu baile y por qué. Apunten por ahí, título. Libro, Sugar, Slavery and Freedom in Nineteenth Century Puerto Rico. Debe estar en inglés. Por lo, claro, le metí al fácil. El señaló para allá para que sea. Figueroa, así. Ahí y aquí también, mira. Ahí está. Chequen, uno. ¿Ese por qué? Particularmente porque a mí me llama. Confieso que se lo acabo de devolver después de 30 años. Sí, pero él me lo quería devolver siempre. Es que yo no se lo, yo nunca lo aceptaba devuelto. Porque a mí me interesaba particularmente, se me metió en la cabeza, qué posibilidad había de buscar lecturas donde hablara de la experiencia de la afrodescendencia no esclavizada. Interesantísimo. Liberto. Y él habla de la área sur. Así que está bien interesante. Saludos a Mayón Calindá. Él sabe quién es, que anda por ahí. Que anda por ahí también. Rafael Maya, que es con quien vamos a cerrar hoy el programa. El grupo desde cero vamos a poner subidor. Azúcar. Otro libro bien importante. Vamos a decir dos, tres. Sí, claro. Scripts of Blackness. Race, Culture, Cultural Nationalism and U.S. Colonialism in Puerto Rico. De la profesora Isar P. Godró. Isar Godró, profesora de Calle. Por ahí. Míralo ahí. Esos son dos. Y allá. Ok. Importante. Vamos a dejarlo en dos porque como yo voy a volver, yo me traigo entonces. Ah, pues perfecto. Importante. Quizás esos libros no son libros que a mí como bailador me digan, mira, los pasos básicos eran esto y el pie se ponía así y la cadera se ponía así. No, por ahí no va la cosa. Sino que son libros que desde el conocimiento de las ciencias sociales, ¿verdad? Te dan un marco teórico, histórico de cómo hay ciertas realidades, de cómo han habido ciertas realidades de nuestra afrodescendencia. Entonces, uno a partir con esa información le mete cabeza y trae esa información de allá para lo que uno hace como bailador al lago acá. O sea, que uno se ubica en tiempo y espacio de lo que uno debe tener, ¿verdad? En contexto a la hora de ejecutar. Exacto. Que sobre todo, si yo te fuese a decir dos cosas, hermano, como decía el bajista Jaco Pastorius, ten la mente abierta, keep an open mind por un lado y como dice Nuno, sé valiente. Si tú vas a salir al batey a pedirle golpe a los tambores, sé valiente. Para tú crear y para que la gente vea cosas nunca antes vistas, hay que ser valiente, creativo y eso es lo importante. Manuel, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero nos están haciendo una pregunta que me parece que es fundamental, la hace Rafael Maya y con esa vamos a cerrar y en el otro programa que te invitemos, pues entonces hacemos algo interesante porque en el próximo programa vas a bailar y vamos a entrar en el detalle de qué le aconsejas a los grupos y personas que vengan. Oye, ¿qué es pintar figura? ¿Qué es pintar figura? Pintar figura, esto es bien fácil. Imagínate que el espacio que tú cubres en el baile es un lienzo y tú eres un pincel. Tus figuras son el producto de ese pincel que tú mismo eres. Esa es pintar figura. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. A pesar de que tenemos muchos temas, yo venía con una enciclopedia de preguntas. Sin embargo, pues el tiempo es limitado en un programa así como este de radio que también se transmite en vivo, pero sabemos que hemos tocado la médula de ciertas personas que querían saber más sobre la dinámica del baile, sobre lo que es la estructura de la bomba y va a despertar algo que para nosotros es fundamental, el interés en investigar. Manuel, te agradecemos infinitamente que hayas venido arrepicando y que nos hayas brindado de tu tiempo para que las personas conozcan un poco más sobre ti y sobre las experiencias culturales que son tan importantes en nuestro país para transformarlo. Gracias de verdad, Manuel. Gracias a ustedes y vuelvo y les digo, busquen, busquen. Si ustedes, a los bailadores en particularmente, busquen, lean y lean poesía. Eso es bien importante, hermano. Lean poesía. Después hablamos por qué, pero lean poesía. ¿Ok? Eso es importante. Manténganlo ahí. Pongan esa nota que con eso empezamos la próxima vez. Lean poesía. Repicando en Bonita Radio. Saluditos a Salvador que nos está sintonizando, a Dilen y a toda la familia de Repicando. Muchas gracias y no se pierda la sintonía de estos programas tan educativos y tan importantes para nuestro país aquí en Repicando. Hasta la próxima. Pablo Luis Rivera, Restauración Cultural. Repicando. ¡Suscríbete! 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 bonita radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal bonita radio y participa del trip chat y creatividad boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo